Tengo una cebollita. Voy a almorzar. Voy a arrancar una. A ver, no la mojé. ¡Ups! Arranqué el puro rabito. Bueno, con eso. Luego quito lo de abajo. Aquí tengo ya mis nopales. Están bien crecidos. El epazote también ocupo para comer bien, saludable. Las ramitas de epazote. Y voy a cortar unos nopalitos. Pues aquí están. Ahora voy a cortar un poquito de hierbabuena. Este ya se siente como muy viejito. Ya se siente bien duro, pero está bien bueno con muchas vitaminas. ¡Riquísimo! Terminé. Terminé de pelonarlos. Ahora voy a lavarlos. Es trabajo, pero saben súper riquísimo. ¡Guau! 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 Miren qué delicioso se ve esto. Los nopalitos orgánicos. Los nopalitos orgánicos, la cebolla orgánica, la hierbabuena orgánica, el epazote orgánico, pero el tomate y el chile no son orgánicos. Todavía no hacemos nuestra huerta, pero ya. Es una ventaja tener estos ricos alimentos saludables, orgánicos y con muchos nutrientes porque están sembrados en nuestra tierra, en nuestro pedacito de tierra que tenemos compost orgánico. Esto sí tiene vitaminas, de verdad. No tiene pesticidas, no tiene nada de químicos. Está súper saludable. Y pues voy a hacerme un nopal picado con vegetales, así. Con estos tres huevos. Están muy chiquitos, pero son de gallinas. Son orgánicos también. Eso me va a salir delicioso. Tengo muchísima hambre. Esto nomás guise los nopalitos y puse los huevos y los voy a hacer escrambo para comérmelos así como revueltos con los vegetales. Eso es todo lo que voy a hacer. Estuve toda la mañana. Estaron la mañana desde las 7 de la mañana en el jardín. Yo tengo muchísima hambre. Y ya para la comida vuelvo a hacernos palitos, pero guisados diferentes para unos taquitos con tortillas de maceca recién hechas. Ya lo batí el huevo y me gusta con un poquito más aceite de oliva. Me gusta ponerle poquito más aceite para que se fría así bien rico. No voy a comer tortillas. Estoy tratando de comer menos tortillas. No me gusta comer mucho tortillas de harina. Ahorita nomás tengo tortillas de harina y pues no, no voy a comer tortillas de harina. Solo este huevito con estos vegetales y no más. Y pues para seguir teniendo muchísima energía me voy a tomar un café. Ya me tomé un té, un té verde de bolsita. Y ahora me voy a servir café. Quedó poquito aquí. Mi esposo dejó poquito café. Entonces lo voy a revolver con la bolsita de té verde y me voy a servir todo el café para lavar la cafetera. Y me voy a estar calentando este cafecito para seguir con más energía, para seguir trabajando y poniendo mi jardín hermoso. Quitándose uno las malas vibras, el estrés o cualquier cosa que tengas. Entonces te muestro, te enseño y les enseño a mis suscriptores esta maravilla, este pedacito de cielo, este pedacito de paraíso en mi casa. Es algo que hemos hecho a lo largo de los años. Hemos plantado árboles, hemos plantado rosales, hemos puesto bancas, hemos puesto miel para las colibrís. Y pues, la verdad, me siento tan feliz, tan afortunada de los esfuerzos que he hecho. Es sobre, basado sobre la naturaleza. Y eso para mí no tiene precio. Hacerlo basado mi esfuerzo en la naturaleza. Miren, ahí está mi fuente. Tengo pajaritos, como pueden mirar, ahí andan los pajaritos. Son unos pajaritos chiquitos, así como grises con amarillo. Ahí tengo mi banca de suculentas. Y donde ando limpiando es acá, por acá, por este lado. Donde tengo muchas plantas y en veces se ensucia mucho. Eso es mi esfuerzo en mi vida. Tener naturaleza a mi alrededor. Hay muchísimos pájaros porque el agua y la comida de las gallinas, pues ellos se la comen. Ellos siempre están ahí comiendo. Ellos ahorita andan haciendo sus niditos para tener bebés. Y pues así es mi vida alrededor de la naturaleza de este pequeño mini paraíso en mi casa. Muchísimas gracias por ver mis videos y gracias a mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. Yo sé que no subo mucho contenido, pero les agradezco que se hayan suscrito a mi canal y que me estén siguiendo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!